Mirad los ojos, tío. Qué cosa más rara, tío. De verdad, esta aplicación es la leche. Vale, me está diciendo que cuando quite esto, la muñeca va a hacer ruido. O la niña, no sé lo que va a pasar. Pero vamos a probar, ¿vale? Le quito esto, a ver qué pasa. Buenas, soy Blajo y bienvenidos de nuevo a mi canal. Vamos a hacer una cosa muy especial, como digo siempre, ya lo sabes, siempre digo lo mismo. ¿Es que siempre son cosas especiales? Lo siento muchísimo. Hoy estamos de nuevo, de vuelta, con ella. Ya sabéis que esto es una muñequita que me mandó la aplicación de tal quien había o alguien que había manipulado esta aplicación para hacerme llegar esto. Es algo que todavía no sabemos. Es posible que haya alguien maligno detrás de todo esto. Lo que vamos a hacer hoy es básicamente entrar a la aplicación y descubrir cositas que no hemos visto hasta ahora. La aplicación de por sí tiene cosas turbias, pero vamos a intentar descubrir si hay algo maligno. Algún tipo de hacker, algún tipo de ente detrás de esta aplicación. Por eso, chicos, te pido que le des a me gusta y sígueme para dormir tranquilo esta noche. Es lo que digo siempre, ya lo sabes. Es las malditas reglas del canal. Y también te pido que tienes por aquí mi Instagram y puedes seguirme por ahí si quieres. Vamos a estar al tanto de todas las novedades, etc. Así que vamos a poner por aquí a mi amiga la muñequita y vamos a empezar con el contenido más espectacular que vas a ver hoy. Así que vamos allá. Vale, chicos, aquí tenemos las aplicaciones BabyTalkingGadia, BabyTalkingBeBeBeBeBeBeBe. Esta es creo que la que menos hemos jugado, me parece. No tengo... No, esta sí la hemos jugado. Creo que habían algunas cosas que no habíamos hecho. O por ejemplo, esta que es de ponerse los calcetines. Vale. Ya está, hemos seleccionado nuestros favoritos y ya está. Aquí se acaba el juego. Muy bien. Un juego divertido, entretenido para toda la familia. Perfecto, le chocamos las manos, nos da un poco de rabia y nos vamos al siguiente. Ahora vamos a ver. Date un baño, come comida, haz... Recordad que ese de decir un rezo es el más espectacular. Weekend Time, hora de despertarse, haz mi cama, limpia mi ventana, limpia el suelo. Vale, todas estas cosas creo que las hemos hecho. El de hacer caca también. Bien, entonces lo que vamos a hacer es ir aquí al Avia Go to Sleep. Creo que este era el más diferente de todos. Vale, este era el nuevo. Este era el turbio, tío. Este era el más turbio. Teníamos aquí... Vale, tenemos aquí uno de comer. Este es uno de comer. Miradle la maldita... Oh, la cara, tío. Come, niña. Come, niña. Ha comido una pizza, entera la niña y tendrá como dos años. ¿Otra pizza? ¿Cómo que otra pizza? ¿Dos pizzas se ha comido la niña? Tres pizzas lleva esta niña comidas. O sea, se ha comido tres pizzas. ¿What? Tres pizzas, ¿eh? Estamos hablando de tres pizzas que a lo mejor son como 6.000 calorías. Vamos a ver, siguientes juegos. Este que está con el peluche, no tengo ni idea. Mira la cara, tío. Parece que está... Bueno, pues no lo voy a decir, pero parece que está haciendo algo mal. Vale, aquí está. Tengo un trate de vera apretado a todo tomando leche. De nada, mirad aquí un cerdo. Vale, y aquí tenemos otro, que este no recuerdo. Es de ponerle un gorro. Vale, da mal rollo la niña, ¿eh? Miradle las manos, pantalón, una camiseta. ¿Por qué va vestida como un hombre de 40 años? ¿Le podemos cambiar el pelo? Ostras, tío. Miradle la cara, tío. Perfecta, para ir a la cama. Está divina. Guau, mirad la cara, tío. Vale, chicos, he encontrado una cosa. He encontrado una cosa que os va a flipar. O sea, literalmente he encontrado la cosa más turbia del mundo. Vamos a echar un vistacito. ¿Te estaréis preguntando qué tiene que ver esta muñeca aquí? Bueno, está aquí básicamente porque si alguien me dice algo, ¿sabes? He encontrado algo que me interesa muchísimo, ¿eh? Mirad, atentamente. No voy a deciros nada, ¿eh? Mirad al padre. ¡Qué cara tiene! Vale, le damos al play. Vale, así mejor. O sea, os he quitado... Mirad esto. Footnail, dress up, manicura, pedicura. Vale, el padre nos ha guiñado el ojo. Eso es que quiere que vayamos con él. ¡Oh, tío! Vamos a ver. ¡Ah, tío! Esto es asqueroso, tío. Y metemos peces, tío. El padre aquí. Es duro, ¿eh? Me da angustia mirar, tío. Me da asco, ¿eh? Uf, uf. Es duro, ¿eh, chicos? De verdad, estoy haciendo esto por vosotros, pero no me está gustando nada, ¿eh? ¿Se quejará el padre cuando quitemos esto? En plan, porque ahora le vamos a hacer daño. Vamos a hacer como clac. Y le vamos a quitar los pelos. Se quejará ahora como... A ver. ¡Qué asco! Mirad ahí el pelo, tío. El del plato. Para cenar. Para cenar eso, ¿eh? Para cenar. ¡Buelto! Muy bien. Vamos a ir al de spa, ¿vale? Vamos a elegir a la niña. Y luego al padre. La tía de la cara hecha polvo. Es como un spa. La niña está bastante mejor hecha que el padre, por suerte. Tía de la cara hecha polvo. No sé por qué. Pero esto está mal. O sea, tiene la cara llena de cosas. No se le van las manchas. ¿Qué le pasa a la cara? ¿Y si a lo mejor eso no son manchas? ¿Y si a lo mejor eso es golpes o algo parecido? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué necesidad hay de hacerle esto a una niña? ¿Sabéis, chicos? O sea, es una niña al final. Las niñas no necesitan esto. Ni menos con cuatro años que tendrán esta. Los golpes no se le van, ¿eh? Estoy haciendo algo mal, chicos. No entiendo por qué no se le van los golpes. Os lo prometo, ¿eh? Ahora se le han ido. Menos mal. Vale, ahora estamos haciéndolo todo bien. Vale, ahora entiendo. Ahora entiendo, chicos. Vale, ahora ya la hemos dejado divina. Mirad. ¡Guau! Está divina. Genial, Adia. Muy bien. ¿Por qué guiña el ojo? No me gusta eso. No me gusta eso. El padre da más mal rollo incluso que... Da más mal rollo que la hija, ¿eh? Mirad cómo se le mueve la cara. Es como que se le va moviendo por trozos. Uf. No sé, chicos. No sé. No sé. De verdad. Intento ver con buenos ojos, pero no me convence. Bueno, mirad el lado positivo. Nos hemos ido de spa con Adia y su padre. Yo qué sé, chicos. Vale, vamos a ir a vestirles. Primero la niña. Mirad los ojos, tío. Qué cosa más rara, tío. De verdad. Esta aplicación es la leche. Maquillaje. Vamos a elegir al padre. Vamos a ponerle este corte, facherito. El de CR7. No sé, chicos. Está raro. Vamos a darle ahora una visita a la aplicación original de Talking Adia con la muñequita en la mano. Yo creo que va a ser interesante. Esta es la original, ¿vale? Esta es la aplicación original. Vemos su foto ahí. No es que la niña está un poco triste. Quiere comer. Ya estamos con el sonidito otra vez. Vale, vamos a ir a la cama. Ya sabéis que aparece el portal este detrás. Qué extraño. Y aquí es cuando tengo yo ganas de saber qué tengo que hacer con la muñeca. No para de quejarse la niña, ¿eh? Aquí tiene la muñeca esto que se lo cambié de lugar. Entonces estoy esperando que me dé instrucciones de hoy para saber qué tenemos que hacer. Vamos a comprarle cosas para comer. Le vamos a comprar lo más asqueroso que haya. Vale, lo más asqueroso. No sé lo que es. Pero parece aquí que la patata esta cruda está bastante mal. Se ha escuchado doble su voz. No es ningún problema. Pues vamos a darle a dormir. Y vamos a ver qué pasa. Le he dado inicio. Sin creer. No. ¿Qué pasa la muñeca? Se está cayendo todo el rato. Vamos a dormir. Apagamos la luz. Y vamos a ver qué pasa. Vamos a esperar, ¿vale? Está apareciendo una música bastante bonita. Está desapareciendo. ¿Qué está pasando? ¿Qué? Mirad detrás, tío, de la cama. ¿Qué? Te está dando miedo, ¿eh? Vale, escuchad. Toma la muñeca. Dice. Lo está diciendo en inglés, ¿eh? Toma la muñeca. Ponle las coletas por delante, ¿vale? Coleta por delante. Haz un nudo. Vale, ya tenemos hecho un nudo, más o menos. ¿Vale? ¿Vale? Quitamos aquí esto. Vale, me está diciendo que cuando quite esto, la muñeca va a hacer ruido. O la niña. No sé lo que va a pasar. Pero vamos a probar, ¿vale? Le quito esto. A ver qué pasa. ¡Hombre, pongo! ¡El corazón! ¡El corazón! ¡El corazón! ¡El corazón! ¡Estoy diciendo que tiene uno! Vale, lo pongo al lado. ¡Ya está! ¿Hemos actualizado la protección de la muñeca? ¿Eso es lo que me estás diciendo? ¿What the fuck? La voy a dejar por aquí, chicos, que ya ha sido suficiente. ¿What? ¿Habéis visto la cara que se le ha puesto a la niña cuando he hecho eso? Se ha ido el bicho ese. No me da cuenta cuando se ha ido. ¡Wow! ¡Wow, chicos! Ha sido espectacular eso, ¿eh? Ha sido espectacular. Vamos a despertarla, a ver qué pasa. Se ha asustado. No sé, ¿eh? Me ha dejado raro. No lo sé, chicos. No encuentro nada por aquí. No sé. Bastante extraño, chicos. Bueno, chicos, eso ha sido todo. Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo, de verdad. Dale a me gusta y sígueme para dormir tranquilo esta noche. Son las reglas del canal. Y déjame en los comentarios qué más cosas debería probar con esta aplicación y la muñeca. Ya sabéis que nos da instrucciones de vez en cuando bastante extrañas. Y eso es todo, chicos. Espero que os haya gustado muchísimo. Y hasta la siguiente. Gracias. Si he llegado hasta aquí. Chao. Chao.